Es preocupante que en estos últimos días estén apareciendo presos muertos presuntamente por la vía del ahorcamiento, por lo que puede resultar peligroso para los reos políticos, aseguró la excarcelada Kenia Gutiérrez, integrante del movimiento campesino. Es una situación verdaderamente preocupante porque estuve en la cárcel durante nueve meses y sé muy bien que ahí no nos permiten absolutamente nada con lo que podamos tener acceso, o sea, una persona con lo que pueda tener acceso una persona ahorcarse, ni siquiera los cordones de los zapatos. ¿Y cómo es posible que este muchacho de León que apareció ahorcado, según la policía, tenía un mecate y de esa manera se ahorcó? Independientemente si es un preso político o si es un reo común, lo que sea, creo que esto tiene que ser investigado porque no es para nada creíble la versión que está dando la policía. Debe ser denunciado a nivel internacional y debe de seguirse investigando porque el pueblo de Nicaragua está consciente que eso no es posible dentro de una cárcel. Porque de la misma manera que estos reos han aparecido ahorcados, según la policía, tenemos, ya sabemos, más de 130 presos políticos y en cualquier momento nos dan la noticia que pasa lo mismo con alguno de ellos. Ya sucedió con Don Edimonte, lo asesinaron y ahora están buscando otras maneras de perjudicarnos porque no es creíble, como dije antes, de que estos reos ellos solo se hayan ahorcado. El movimiento campesino saluda también al pueblo valiente de Bolivia, dijo Kenia Gutiérrez. Lo que está ocurriendo en Bolivia, yo creo que, bueno, para el movimiento campesino y creo que estoy segura que para todo Nicaragua es una gran alegría, es una gran motivación, creo que es una lección de moral para todo el pueblo, principalmente para la policía sandinista, para el ejército, porque ellos se tienen que deber al pueblo de Nicaragua, no a una pareja. Creo que es una lección de moral, de principio, de ética y estamos muy contentos. Felicitamos al pueblo de Bolivia, un pueblo muy valiente que nos ha dado una lección enorme. Con verdadera unidad, con transparencia siempre, porque no se puede construir una unidad a base de mentira. Yo creo que si queremos un verdadero cambio tenemos que ser honestos y buscar una unidad con transparencia y responsabilidad. Sí, de poner nuestros intereses personales y pensar únicamente en nuestra liberación, en los cambios que vamos a tener dentro de nuestro país.